Bienvenidos al video de información, antes de empezar suscríbanse, activen la campana y dejen su like para apoyar tanto al video como al canal. El mes de marzo fue bastante tranquilo ya que la mayoría de cosas que se revelaron fueron simplemente nuevas imágenes de diferentes figuras, pero aún así hay algunas noticias bastante interesantes. Se reveló un póster promocional para Transformers o Rise of the Beast, donde podemos ver el arte que usarán para promocionar la película. Además de que si vemos más detalladamente la imagen, podemos ver referencias a diferentes personajes, principalmente a los Maximales y Predacombs que puede que veamos en la película. Podemos ver las cabezas de Optimus Prime y Optimus Primal a los lados. En el centro y detrás del logo de la película podemos ver un disco con unos glifos que hacen referencia a los personajes de Visu Wars. ¿Está Optimus Primal, Terror Saur? El de aquí no se sabe por qué lo tapa el logo de la película, pero debería de ser Rhinox. Blackarachnia o Trántulas, no se sabe con exactitud cuál de los dos es. Rattrap, Megatron, supuestamente Razor, Scorponaut. El de aquí puede ser Cheetor, lo que sería lo más probable, pero también puede ser Taigatron. Y por último, Dinobot. Puede que haya más referencias, pero eso es lo más destacable. También puede que el círculo haga referencia al disco dorado, y si vemos la imagen un poco de lejos, parece la Matrix de Liderazgo también. Pero en general eso sería todo con respecto a esta imagen, que no se recuerda que la película se estrena en 2023. Cerró la otra imagen promocional de Transformers Earthspark, donde se ve el logo de la serie. En marzo se estrenó Transformers BotBots de Netflix. Y la serie me pareció que está bien, aunque tenía potencial de ser algo más interesante. El final de temporada fue lo más interesante, debido a que apareció un personaje que pertenece a una organización que ya conocen. Tal vez algún día hable más detalladamente de la serie, pero por ahora solo puedo decir que es más o menos entretenida, y que de preferencia véanla si tienen curiosidad. Se revelaron vehículos y nuevas figuras para Transformers BotBots. Los vehículos están basados en los vehículos que se vieron en la serie y se ven bien. En cuanto a los nuevos BotBots, algunos simplemente son repintados y otros son nuevos moldes. Los que me llaman la atención son los electrodomésticos y los que se transforman en animales que podrían funcionar más o menos como personajes de Beast Wars. En general esta nueva Wave de BotBots se ve bastante bien. Se reveló Silverstone. La figura también es de Transformers Legacy, pero no se sabe si se venderá de forma normal o se mantendrá de forma exclusiva de esta línea. La figura se ve muy bien, es un reuso de los moldes de Smogscreen y de Prowl. Lo único que no me encanta es el modo alterno que se ve muy simple, pero en general es una buena figura. Los códigos QR de Transformers Legacy ya funcionan, por lo que si quieres ver más información del personaje, simplemente lo escaneas y te llevará a la página de Transformers, donde podrás ver diferentes detalles con respecto al personaje. Aquí les muestro la información de los personajes que están disponibles en este momento. Se revelaron dos nuevas figuras para Transformers Red y son Galvatron y Shockwave. Y de lo que se puede ver son probablemente unas de las mejores o las mejores figuras de Transformers Red. Aunque eso no es muy difícil, pero lamentablemente se mantienen los problemas ya conocidos de esta línea. Por ejemplo el plástico suave que utilizan para estas figuras. En general dos figuras que se ven muy bien para una línea que no es muy buena. Se revelaron nuevas imágenes de Buzzsaw, Sam Storm y Night Prowler para Transformers a Legacy. Estas figuras se supone serán exclusivas de Walmart. ¡Gracias! 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 Tenemos nuevas imágenes de los relanzamientos de Wolfhank y Cybershark. Ya comenté a Cybershark en un previo video, el que no pude comentar fue a Wolfhank. La figura de Wolfhank personalmente nunca ha sido una figura que me encanta, tiene un diseño e ideas interesantes pero siento que no están del todo bien llevadas. Habría sido mejor que relanzaran a personajes que en este momento están teniendo protagonismo en los cómics, como Razor Beast y Polar Club. Se arruelaron nuevas imágenes de Zoolog para Transformers Studio Series 86. Takara arrueló imágenes de figuras que estarán disponibles próximamente en Japón. ¡Suscríbete al canal! En la sección de cómics se han revelado diferentes portadas y adelantos de diferentes cómics. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 En general eso sería todo. ¿Cuál fue la noticia que les llamó más la atención? Sin nada más que agregar. Nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente. Y cortamos. Y... 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 Y...